Hola, queridos hermanos y hermanas, mira qué hermosa vista, qué hermoso paisaje que nos da Dios nuestro Señor. Te invito en esta oportunidad a que vivas el Seminario de Vida en el Espíritu, próximo a realizarse este viernes 26 de febrero a las 8 de la noche. Es un retiro espiritual, retiro de cuaresma, retiro de reflexión. Y va a durar una semana, a partir del 26 de febrero, viernes, al viernes 5 de marzo, todos los días, una hora, 8 de la noche. Si estás interesado, si conoces a alguien que quiera vivir esta experiencia espiritual, te invito a que envíes su nombre completo y su número de celular al 9931-168545. Andrés Rueda, soy yo, tu servidor y amigo. Espero recibir tu mensaje, tu nombre completo por WhatsApp. Y el sábado 6 de marzo, nos va a acompañar nuestro sacerdote, el Padre Tello, a partir de las 10 de la mañana, en la parroquia La Resurrección del Señor, en Gaviotas Norte, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Te invitamos a que traigas tu cubrebocas, que traigas tu gel antibacterial, y respetemos la sana distancia. ¿Qué vamos a vivir este sábado 6 de marzo? Bueno, vamos a iniciar con nuestro pastoreo, con nuestra liturgia penitencial. Habrá confesiones, nuestra hora santa de liberación y sanación física y espiritual. Y vamos a concluir con la santa misa. Todo esto el sábado 6 de marzo, a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Trae tu Biblia personal, trae tu cuaderno, unos dos lapiceros, y mucha disponibilidad para que Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima te bendigan. Te esperamos. Viernes 26 de febrero, 8 de la noche, por las redes sociales. Envíanos tu número de celular, tu nombre completo para apartar tu lugar. Escupo limitado. Llevamos 40 personas inscritas. Debemos de tener un máximo de 70. Dios te bendiga. Soy tu anfitrión y amigo, Andrés Rueda Hernández. Recibo un saludo de nuestro párroco, el Padre Tello. Renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Comunidad del Nazareno invita. Dios te bendiga. Hasta luego.